David no podía entender el odio de Saúl. Por su parte, Jonatán dudaba que su padre realmente perjudicaría a David, pero David no estaba tan seguro de eso. Sin embargo, los dos amigos, Jonatán y David, crearon una manera de discernir la verdadera intención de Saúl, que de hecho buscaba la muerte de David. Desafortunadamente, los dos amigos se separaron, pero mantuvieron su lealtad personal, el uno al otro. En este capítulo hay por lo menos siete características de un verdadero amigo. Número uno, el amigo de verdad alienta al otro. Dos, el amigo de verdad comparte los sufrimientos del otro. Tres, el amigo de verdad se arriesga en favor del otro. Cuatro, el amigo de verdad se dispone a cuidar del otro. Cinco, el amigo de verdad demuestra lealtad. Seis, el amigo de verdad se alegra con el éxito del otro. Siete, el amigo de verdad establece a Dios como referencia de la amistad. ¿Qué tipo de amigo de amiga eres? Espero que seas como Jonatán, leal y verdadero, especialmente en situaciones muy difíciles. Que el Señor te bendiga y que también bendiga a tu familia.